Recolectar huevos frescos de granja se vuelve aún más divertido cuando las cáscaras tienen los tonos del arcoiris. Desde el oliva hasta el azul bonito y desde el moteado hasta el marrón chocolate, los huevos de colores están de moda en el mundo de las gallinas de traspatio. Si bien los huevos blancos y marrones son los colores más comunes en las tiendas de comestibles, varias razas de gallinas producen huevos en tonos más inusuales. En este video, nos sumergiremos profundamente en el fascinante mundo de las razas de pollos y exploraremos los colores únicos que aportan. Ya sea que le gusten los llamativos huevos azules que pone la raza araucana o los ricos huevos de color marrón chocolate de los marans, cada raza tiene una paleta, una personalidad y un color de huevo distintos. A continuación, veremos las razas de pollos comunes y más sobre ellas. Desde los huevos blancos hasta los negros y desde los marrones hasta los azules, hablaremos sobre el color de los huevos, la disposición, la historia de las razas y la producción general de huevos de cada especie de estas gallinas. Un huevo de araucana y un huevo de marana. Empecemos. Número 1. Ameraucana. La raza ameraucana es famosa por sus hermosos huevos azules. Estos huevos pueden variar en color desde el azul cielo hasta un tono profundo, casi turquesa. La raza es conocida por su distintiva barba y plumas alrededor de su cara, lo que le da una apariencia única. Las gallinas ameraucanas son excelentes ponedoras y ponen hasta 300 huevos por año. Tienen un temperamento tranquilo y amigable, lo que los convierte en una opción popular entre los entusiastas de las gallinas de traspatio. En general, la ameraucana es una de las ponedoras de huevos coloridos más populares en la actualidad. Son fáciles de conseguir y constituyen una maravillosa incorporación a cualquier granja. La ameraucana se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1970 a partir de gallinas araucanas procedentes de Chile. Fue criado para conservar el inusual gen del huevo azul de la araucana, pero eliminar los alelos letales con mechones y sin arrugas de la raza original. Número 2. Araucana. La gallina araucana es otra excelente capa de huevos de color azul pálido azul brillante y vibrante. Estas aves pueden ser la razón por la que los huevos azules son tan populares entre los consumidores actuales. Aunque su nombre a menudo se confunde con el de ameraucana, son una raza separada. Sin embargo, son mucho más raros que su contraparte que pone huevos azules y algo difíciles de encontrar en los Estados Unidos. Esta hermosa raza de pollo se originó en Chile y fue importada a los Estados Unidos en la década de 1930. No fue hasta los últimos 10 años que ganaron popularidad. Esta raza no tiene arrugas, lo que significa que no tiene plumas en la cola. Tienen mechones de plumas que crecen debajo de las orejas, lo que les da una apariencia cómica. Vienen en varios colores diferentes, incluidos blanco, rojo, negro, ala de pato dorada y ala de pato plateada. Las araucanas solo se utilizan para la producción de huevos, ya que su carne no es de alta calidad. Ponen huevos azules de tamaño mediano a un ritmo de unos 3 por semana. Sin embargo, dejarán de poner durante el invierno. En cuanto a su temperamento, se sabe que son pájaros amigables y sociables. Son conocidas por su naturaleza resistente y su capacidad para adaptarse bien a diversos climas. Lo que las convierte en una raza muy solicitada tanto para la producción de huevos como para fines de exhibición. Número 3. Marans. Las gallinas marans son productoras reconocidas por su carne y sus huevos de color marrón chocolate, que pueden variar desde un color caoba intenso hasta un color marrón rojizo más claro. Sus huevos son grandes y ricos en sabor. Los panaderos los encuentran excelentes para hornear pasteles y panes. La raza se originó en la ciudad de Marans en Francia y ha ganado popularidad por sus huevos de rico sabor. Las gallinas marans son conocidas por sus personalidades amigables y dóciles, lo que las convierte en una excelente opción para las bandadas de traspatio. Cabe señalar que los marans no ponen huevos con tanta frecuencia durante los meses de invierno en comparación con otras razas. Puedes encontrar gallinas marans en muchos colores diferentes, pero las más populares son las black cupper marans y las cucoo marans. La variedad francesa de marans tiene patas emplumadas que requieren un cuidado especial para mantenerlas limpias. Aunque los marans son conocidos por sus huevos muy oscuros, casi de color chocolate, esto generalmente solo ocurre durante los primeros años de su vida. A medida que pasa el tiempo, sus huevos se volverán de color más claro. Número 4. Belsummer. Las gallinas Belsummer son una raza de doble propósito y ponen alrededor de 200 huevos por año. Sus huevos tienen un color marrón terracota cálido y a menudo tienen motas oscuras. La raza se originó en los Países Bajos y es conocida por su excelente capacidad para poner huevos. Los Belsummers también son apreciados por su atractiva apariencia. Tienen una combinación de plumas de color marrón oscuro y claro, con un plumaje vibrante y unas llamativas crestas rojas. Los gallos tienen brillantes plumas de color verde escarabajo en el pecho y en oses. Esta raza es tranquila y amigable, lo que la hace ideal para los dueños de pollos principiantes. Les va bien como pollos de corral, ya que son excelentes recolectores de alimentos. Sin embargo, pueden ser un poco ruidosos, por lo que puede que no sean la mejor opción si vives cerca de vecinos. No son una raza melancólica y son malas madres. Su producción de huevos también disminuye en invierno. Número 5. Easter Eggers. Los Easter Eggers no son una raza reconocida, sino más bien una gallina híbrida o de raza mixta que porta el gen del huevo azul. Como resultado, pueden poner huevos en una variedad de colores, incluidos azul, verde e incluso rosa. Estos huevos son grandes y coloridos y son muy populares por estas características. Estas gallinas suelen ser elegidas por los creadores de gallinas de traspatio por sus huevos coloridos y su disposición amistosa. Son una buena opción para los niños o para los dueños de pollos por primera vez. Producen alrededor de 4 huevos por semana y rara vez se ponen melancólicos. El Easter Eggers también es un excelente recolector de alimentos, por lo que si desea dejar que su rebaño esté en libertad y rasque el jardín en busca de comida, a esta raza probablemente le irá bien. Son resistentes y también resistentes a las enfermedades. Aunque se utilizan principalmente para la producción de huevos, les va bien como raza de doble propósito. Fueron creados hace relativamente poco tiempo cruzando araucanas y ameraucanas con otras razas. Debido a que son híbridos, la descendencia de dos razas diferentes, no hay forma de garantizar el color de los huevos que pondrán sus gallinas, pero aceptaremos variedad en cualquier momento. Número 6. Krim Legbar. El Krim Legbar es otro tipo de pollo conocido por poner huevos azules. Nació en la década de 1930 cruzando la araucana con el pollo Gold Pansold Hamburg. En la década de 1970, su popularidad había disminuido y estaban casi extintos, pero afortunadamente regresaron y ahora son una raza popular entre los propietarios de gallinas de traspatio y los colonos. Esta raza producirá alrededor de 280 huevos azules de tamaño mediano cada año. Su nivel de melancolía depende de la cepa. Se sabe que son expertos en depredadores y excelentes recolectores de alimentos. Esto significa que sobresalen como pollos de corral. También son amigables y fáciles de cuidar y manejar, lo que los hace ideales para principiantes. El plumaje de estas aves es una combinación de crema, crele dorado, barrado blanco y gris. Número 7. Penedesenca. La Penedesenca es otra gallina conocida por poner huevos de color marrón oscuro. Se originaron en el distrito de Cataluña de España como una raza local. Ganaron popularidad en la década de 1980 y fueron importados a otros países, incluido Estados Unidos. La Penedesenca es una raza de doble propósito, lo que significa que se puede criar tanto para la producción de carne como de huevos. Las gallinas ponen alrededor de 200 huevos de color marrón rojizo oscuro al año. Suelen ponerse melancólicos, lo que puede interrumpir la producción de huevos. Puedes encontrar esta raza en cuatro variedades de colores diferentes, perdiz, trigo, negra y crele. Se desarrollan mejor como aves en libertad y prosperan tanto en climas fríos como cálidos. Si estás buscando un pollo como mascota, esta no es la raza para ti. Se sabe que son voladores y que los gallos pueden volverse agresivos con los humanos, especialmente durante la temporada de apareamiento. Número 8. Olive Egue. El Olive Egue es único porque pone huevos verdes. Son un cruce entre una gallina ponedora de huevos azul y una gallina ponedora de huevos marrón. La primera generación de sus crías producirá hermosos huevos de color verde oliva. Sin embargo, si se cría esa primera generación, solo el 50% de los polluelos resultantes terminarán poniendo huevos verdes. Este es un pollo excelente para agregar a su rebaño si desea agregar un color único a su canasta de huevos. Las gallinas son buenas productoras de huevos y pondrán alrededor de 200 huevos de tamaño mediano a grande cada año. No tienden a ser melancólicos, lo cual es una buena noticia si no planeas incubar y criar polluelos en tu granja. Número 9. Barnebelder. El Barnebelder es una raza de pollo bastante nueva, procedente de los Países Bajos. Son una raza de doble propósito que produce impresionantes huevos de color chocolate. Estas aves tienen un plumaje marrón con doble cordón negro, lo que les da una apariencia llamativa. Las plumas de sus cuellos son negras sin ningún patrón. Aunque este es el color más común, hay varias otras variedades disponibles, incluido el azul de doble cordón y el de gamusa. Las gallinas ponen entre 3 y 4 huevos grandes de color marrón oscuro por semana. Ocasionalmente estarán moteados. También continúan poniendo huevos durante el invierno, lo que los hace populares entre los dueños de pollos que viven en climas más fríos. No se sabe que las gallinas Barnebelder sean melancólicas y se dice que son tranquilas y gentiles. Número 10. White in True Blue. El White in True Blue es la última raza importante de gallina que pone huevos azules. Son una incorporación reciente al mundo avícola y fueron creados en Colorado por un entusiasta de la pesca con mosca. Cruzó White Legorns y Ameraucanas para crear el White in True Blue que conocemos hoy. Las gallinas de esta raza ponen entre 250 y 300 huevos azules grandes cada año, lo que las convierte en prolíficas productoras de huevos. No son propensos a ponerse melancólicos. Esta raza tiene un doble propósito y también puede utilizarse para la producción de carne. Puede encontrar White in True Blue en varias variedades de colores diferentes, incluidos Blue Whedon, Black y Silver Blue. Son fáciles de cuidar y bastante autosuficientes. Se destacan como aves de corral y son una excelente opción para principiantes. Sin embargo, no son las mejores mascotas, no les gustan mucho los humanos ni que los manipulen. Sus huevos son verdaderamente azules, lo que significa que son azules en el exterior y en el interior de la cáscara. Debido a su alta producción de huevos, se les debe alimentar con una dieta rica en proteínas. Número 11. Ayam Semani El Ayam Semani es un pollo negro cuyo color se extiende desde la cresta hasta las puntas de las garras. Los huevos, al contrario de lo que cabe esperar, no son negros, suelen ser de color marrón oscuro a negro. Sus ojos son de un negro azabache muy intenso que también puede apreciarse en su lengua. Además, está cubierto por plumas de un negro metálico brillante e incluso sus órganos internos son negros. Hasta la médula ósea tiene esa tonalidad y su sangre es de un color muy oscuro. El Ayam Semani es conocido como la Lamborghini de las aves de corral. Pone anualmente entre 60 y 100 huevos de 45 gramos cada uno. No es una mala ponedora comparada con otras razas de gallinas. Una hembra puede incubar hasta 15 huevos. Aunque todo hay que decirlo, no son buenas madres y eso dificulta la cría de esta raza. Es oportuno tener este detalle en cuenta si lo que se persigue es la comercialización del animal y o solo se adquiere para disfrutar de su imagen en nuestro corral. A menudo se consideran raros y tienen un alto valor de venta en el mercado, los huevos son parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. Número 12. Hamburgo. La gallina de Hamburgo es la supermodelo de las gallinas. Los huevos de Hamburgo suelen ser huevos blancos, pequeños, alargados y con extremos puntiagudos. Hay una razón por la que los hamburgos son una raza avícola de exhibición muy popular. Estas aves son una raza de pollo pequeña, elegante y delicada con patas delgadas de color azul grisáceo. Solo asegúrate de tener cercas altas y resistentes si vas a agregar algunos hamburgs a tu bandada porque estas aves son buenas volando y lo harán en cada oportunidad que les des. Los Hamburgo vienen en un montón de variedades de colores geniales que incluyen negro, blanco, plateado, dorado, cítrico, azul, dorado, cítrico y plateado. Puede esperar que su gallina de Hamburgo ponga entre 150 y 200 huevos o más al año. Número 13. Barret Primaus Rocks. Barret Primaus Rocks, también conocidas como Barred Rocks, son dóciles, gentiles y superamigables. Son una raza tradicional de doble propósito que producirá alrededor de 250 huevos marrones al año. Son resistentes al invierno y soportan bien el calor. Su esperanza de vida es de 6 a 8 años, pero pueden vivir más. Las Barret Primaus Rocks son generalmente silenciosas, fáciles de manejar y hermosas cuando se pasea por el jardín. También son muy amigables con sus compañeros de rebaño y normalmente no estarán en la cima del orden jerárquico. Debido a su disposición, son un excelente ave inicial para una bandada de traspatio. Esta raza tiene una sola cresta, plumas barradas blancas y negras y patas limpias con cuatro dedos. Se desempeñan muy bien en libertad. Son una raza más grande. Las gallinas pesan entre 7 y 8 libras y los gallos pesan entre 9 y 10 libras. Número 14 One Dove Las One Dove son aves dóciles. Las gallinas son madres excelentes, buenas cuidadoras y ponedoras. Los huevos pesan alrededor de 38 gramos con la cáscara marrón. Los polluelos tienden a ser fuertes y a desarrollarse rápidamente. Sus atractivas formas curvas, su buen carácter y sus fascinantes y abundantes patrones de color, variedades, las convierten en la elección perfecta para los aficionados, granjeros y expertos. Una de las razas más hermosas con plumaje llamativo son las gallinas One Dove. La raza lleva el nombre de una de las tribus indias de América del Norte. Aunque no está claro que tienen que ver las tribus indias con eso, inicialmente, el pollo se crió no solo para complacer la vista, sino también para proporcionar a los propietarios carne y huevos de alta calidad. Es una gallina ponedora en un año pone 180 huevos que pesan aproximadamente 55 gramos. En el segundo año de vida, la producción de huevos disminuye a 130 a 140 piezas. En resumen, el color de un huevo está determinado por la raza de la gallina y su composición genética. El color de la cáscara se forma durante las últimas horas de formación del huevo, a medida que los pigmentos se depositan en la superficie de la cáscara. El pigmento principal responsable del color del huevo se llama protoporfirina 9, que le da a los huevos un tono marrón. Sin embargo, otros pigmentos, como la biliberdina y la oceanina, también pueden contribuir a la gama de colores que vemos en los diferentes huevos. Los genes responsables del color del óvulo son complejos y pueden interactuar de varias maneras. Por ejemplo, el gen del huevo azul es dominante sobre el gen del huevo marrón, lo que significa que si una gallina hereda el gen del huevo azul de un padre y el gen del huevo marrón del otro, pondrá huevos azules. Sin embargo, si hereda dos copias del gen del huevo marrón, pondrá huevos marrones. Esto explica por qué algunas razas de gallinas ponen constantemente huevos de un determinado color, mientras que otras exhiben más variaciones de color. También vale la pena señalar que el color del huevo puede variar dentro de una raza. Factores como la dieta, la edad y la salud general de la gallina pueden influir en la intensidad del color del huevo. Una misma raza de gallina puede poner huevos de tonos ligeramente diferentes dependiendo de estos factores. Desde los tonos azules hasta los marrones chocolate, cada gallina tiene su propio encanto y contribución única a la diversidad avícola. Espero que hayas disfrutado explorando este mundo con nosotros. No olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre gallinas y huevos, y déjanos un comentario compartiendo cuál raza te ha parecido más interesante o si tienes alguna experiencia propia para compartir. Tu participación es fundamental para seguir creciendo juntos en esta apasionante comunidad avícola.